para que ustedes mañana y los próximos días se suben al canal de YouTube de ONG FIMA y la puedan volver a ver y volver a consultar cualquier inquietud que tengan. Al final del curso le vamos a enviar una evaluación a todas las personas que se han inscrito para consultarles su opinión, reflexión y comentario. Y esto también nos va a permitir registrar la asistencia que tuvieron durante estas dos sesiones de hoy día y mañana y van a poder acceder obviamente a un certificado que los acredita su asistencia y participación en este gran curso. Y si llegan sin tanto más preámbulo, quería darle la bienvenida a la profesora Pilar Díaz que es profesora de la Facultad de Ciencias Forestales de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Ella es ingeniera civil hidráulica de la misma universidad y también es doctora en Ciencias del School of Earth Science de la Universidad de Malvern. Pilar, por favor, el micrófono es todo tuyo y muchas gracias a todas y todas por asistir. Muchas gracias Felipe, Catalina y gracias a todas, a todos los que se han conectado esta tarde. Gracias por su motivación, por participar en estas clases que van a ver sobre triple crisis ambiental. Ciertamente un tema que es de toda relevancia para el país, no solo para el país, sino que para el mundo completo. Y bueno, uno creo que no puede partir sin hacer al menos una pequeña alusión a qué es la triple crisis. Se habla de triple crisis porque estamos hablando de que hay crisis por cambio climático que genera impactos evidentes en distintas componentes de los ecosistemas y de las sociedades. El cambio en el clima sin duda tiene muchas repercusiones que son palpables, significa modificaciones que son detectables en, por ejemplo, las temperaturas, en los patrones de precipitación. Pero también estamos hablando de una crisis por pérdida de biodiversidad y de contaminación. También el otro punto al respecto es que uno no puede separar una de la otra, ¿verdad? Porque la verdad es que la pérdida de biodiversidad a la vez influye en que haya menos captura, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, en que además haya suelos desprovistos de vegetación que hacen que también puede aumentar también la emisión de gases de efecto invernadero. De la misma manera que mayor contaminación normalmente se asocia a mayor desarrollo de actividades industriales, falta de protección de los ecosistemas, y eso también genera mayores emisiones, pero también se ven exacerbados por impacto del cambio climático. Y esto hace que estas crisis sean tan complejas. ¿Por qué? Porque están interrelacionadas entre sí. Los efectos que tiene una sobre la otra no son lineales, no es una cosa directa. Y eso hace que el análisis, el integrarlos sea complejo, pero también hace que sea urgente abordar las tres crisis de manera preventiva, de forma tal que haya justamente una adaptación a esto. Bien, hoy a mí me solicitaron que hablara con ustedes sobre cambio climático, una introducción al cambio climático. Yo la verdad soy hidróloga, entonces si bien estudio cambio climático en general, lo hago desde el prisma o la perspectiva de el impacto que tiene el cambio climático en el agua. Así es que van a ver que algunos de los aspectos que voy a abordar están vinculados a esa línea, ya, y desde el punto de vista más físico, pero después van a ver otras sesiones y también podemos discutir de otras temáticas, por ejemplo, desde la componente social, que yo la verdad no tengo una formación en la componente social y sin embargo, evidentemente, hay opinión al respecto y podemos discutirlo igual, ya. Voy a compartir mi pantalla, las diapositivas, preparé algunas láminas, pero la idea es que igual podemos después discutir un poco más sobre esto, pero como me pidieron que abordara introducción al cambio climático, algo que me parece que uno tiene que partir discutiendo es ¿Cuál es la diferencia entre variabilidad y cambio climático? Y esa es como una de las primeras clases que a uno le hacen cuando está estudiando impactos del cambio climático, por ejemplo, en la hidrología o en el agua, ya, y es porque el clima naturalmente es variable. Nosotros sabemos que el clima varía de una temporada a otra, las precipitaciones, por ejemplo, en la zona central normalmente se concentran en los meses de junio, agosto, mientras que en los meses de verano casi no hay precipitaciones, distintos el caso del sur, donde hay menos variabilidad interanual, sin embargo, igual está cambiando. También sabemos, es algo que tenemos bien integrado, en particular en Chile, que hay fenómenos de gran escala, que se llaman forzantes de gran escala, y que corresponden a patrones de circulación terrestre, que generan también cambios o variabilidad, más que cambios, variabilidad en el clima, ya. El niño, por ejemplo. El niño lo conocemos en general todos porque incluso en los noticieros, más o menos entre diciembre y enero, se comienza a hablar de el niño. Este año va a ser el niño o va a ser la niña. ¿Por qué? Porque justamente tenemos bien ya integrado esto de que en la zona central, cuando hay años el niño, normalmente hay mayores precipitaciones que si son años la niña. Y esto se debe simplemente a que eso es parte de la variabilidad natural, producto de que hay ciclicidad en las temperaturas en el océano Pacífico. Y esa ciclicidad, más o menos, tiene una frecuencia de cuatro o ocho años. Entonces, cada cuatro o ocho años se pasa por esta ciclicidad, que sería de una reducción de las temperaturas del océano Pacífico, y luego cuatro o ocho años de aumentos. Y esta ciclicidad hace entonces que cambie, por ejemplo, la formación de tormentas, la formación de nubes o de masas húmedas que llegan y que después son transportadas por circulación y por el viento a la zona central. Entonces, siempre hay esa ciclicidad, pero que responde a distintas frecuencias, que puede ser de días, de meses, de años. Y eso es variabilidad climática. Sin embargo, cuando se habla de cambio climático, ya no estamos hablando de una ciclicidad o algo que se revierte, sino que cambio climático implica que hay un aumento, hay una tendencia o una reducción. Es decir, una tendencia ya sea al aumento o a la reducción, que no se revierte y que no responde a forzantes naturales. ¿Cuáles son las forzantes naturales que hacen que el clima varíe? Son la radiación solar, son erupciones volcánicas, por ejemplo. Sin embargo, justamente el IPCC, para explicar qué es cambio climático y para explicar el por qué estamos seguros de que sí estamos viviendo un cambio climático, presenta estas figuras donde dice, todas estas figuras, todos los gráficos muestran temperaturas. Temperatura, digamos, entre 1860 hasta el año 2010 más o menos. Y estas líneas que tenemos acá arriba en el gráfico A son la temperatura observada o histórica, la registrada, por distintas estaciones, reconstruida, pero es la temperatura promedio global en el periodo histórico. Y se ve que hay un aumento. La curva, si ustedes se fijan, está aumentando, va creciendo. ¿Bien? Entonces, lo que hacen es decir, vamos a ver si esto se debe a variabilidad natural o es un cambio en el clima. Y lo primero que hacen es, con modelos generales climáticos, que son modelos que simulan el clima en el planeta, fuerzan estos modelos solo con las forzantes que corresponden a variabilidad natural. Entonces, por ejemplo, si hay una erupción volcánica, eso significa que va a haber unas emisiones o por la erupción. Si es que cambia la radiación solar, eso también va generando, hace que en el modelo cambie entonces la simulación del clima. Y lo que obtienen, para ese caso, solo con forzantes naturales, que sería este gráfico del B, lo que obtienen son estas líneas rosadas que están acá. Es decir, si bien se observa variabilidad, porque si se fijan, aquí hay unos años donde baja la temperatura, dura unos años donde sube, la verdad es que la línea rosada se desacopla de la línea negra o de las temperaturas observadas. Es decir, las forzantes naturales no logran explicar ese cambio o ese aumento en la temperatura. Y luego, hacen otro experimento en esto que se llama estudios de atribución. Y ese otro experimento es tomar el mismo modelo que simula el clima en el planeta, pero ahora forzarlo y no solo integrarle las componentes, o sea, en este caso solamente le integraron las componentes, digamos, antrópicas, solo las antrópicas. Y cuando solo incorporan las antrópicas, es decir, solo las emisiones de los gases de efecto invernadero, lo que obtienen es esa línea negra que está allá abajo y tampoco se acopla con la rojita que está acá arriba, que tiene todas estas otras líneas amarillas. Y si se fijan, el aumento de temperatura que se obtiene cuando se simula el clima solo con las forzantes antrópicas o con las emisiones de gases de efecto invernadero, sería mayor la temperatura a la observada que es la línea negra. Entonces tampoco logramos simular de manera adecuada la temperatura. Y luego se hace el experimento con ambas forzantes, es decir, gases de efecto invernadero y con las forzantes naturales, y ahí es cuando se logra realmente simular la temperatura histórica, el comportamiento que ha tenido esta temperatura histórica, que es con una alza sostenida, que es con una tendencia, y que no responde entonces a la ciclicidad de las forzantes naturales, y por lo tanto es cuando hablamos de un cambio en el clima. Eso es el cambio climático, es algo detectable, es algo que no, entonces, que en el fondo no se revierte. Y por supuesto un cambio en la temperatura de un grado tiene consecuencias que son bastante mayores a escala local, porque estamos hablando no solo de un cambio en la temperatura en la atmósfera, sino que también estamos hablando de un cambio en la temperatura en los océanos, cambios también en los patrones de circulación atmosférica, y por lo tanto cambios también en cómo ocurren las frecuencias y las magnitudes de las tormentas, de las precipitaciones, y bien, acá sabemos bastante que, al menos en Chile, eso puede ser muy dramático, ¿verdad? En el norte del país hay un tremendo problema de sequía, por ejemplo. Entonces, este gráfico, que también son del IPCC, básicamente lo que muestran es lo mismo que estaba en los otros gráficos de línea, pero aquí está resumido. Se muestra cuánto es el cambio observado en la temperatura global entre el año 2010 y el 19 respecto del 1850-1900, y es más o menos un poquito más de un grado que ha aumentado la temperatura en la última década en relación al primer periodo de los primeros 50 años de simulación, que es justo cuando comienza esta revolución industrial o mayor industrialización, y que también se asocia con un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sobre un grado, más o menos, ha cambiado o ha aumentado la temperatura sin responder a variaciones naturales, sino que antrópicas. Y luego lo que buscan es ver qué tipo de gases son los que están contribuyendo a esto, y acá están desagregados, y aquí se puede ver, por ejemplo, que el dióxido de carbono hace que aumente más o menos, casi 0,8 grados. Metano también influye bastante, 0,5, y el metano se asocia a la industria, por ejemplo, de la carne. Entonces, ahí uno va viendo el impacto que puede tener las actividades que vamos desarrollando. Y hay otras que, fíjense, que incluso hacen o tienen una contribución negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que reducen la temperatura. Por ejemplo, el dióxido de sulfuro. Y de hecho, algo que ha ocurrido es que en la ciencia finalmente hay distintas visiones, y por eso es tan importante que la ciencia se construya sobre el conocimiento con revisiones de pares. ¿Por qué? Porque también incluso hay proyectos de la geoingeniería que lo que proponen es, bueno, si el dióxido de sulfuro hace que se reduzca la temperatura, entonces hagamos un proyecto de inyección de dióxido de sulfuro y de esa manera vamos a controlar el cambio climático. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tanto queremos seguir interviniendo a través de nuestras acciones el sistema natural? ¿Será que eso realmente va a tener el impacto esperado? ¿Tenemos un conocimiento acabado del sistema terrestre y conocemos todas las posibles consecuencias que esto puede tener? Bueno, ahí es importante entonces siempre analizar los problemas como los son, que es un problema complejo, que integra distintas dimensiones. Y bien, si bien el cambio climático está entonces ya bastante conceptualizado, ¿verdad? Y hay harta evidencia de que hay un cambio observado detectable, luego la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Que eso nos interesa mucho a nosotros, ¿verdad? ¿Qué medidas tenemos que tomar para evitar consecuencias catastróficas mayores a las que ya estamos observando? ¿Qué patrones de comportamiento debemos seguir? ¿Qué tipo de proyectos debemos impulsar? Bueno, para eso necesitamos entonces proyectar, tenemos que ponernos en la situación futura, ¿verdad? ¿Cuánto puede aumentar la temperatura a futuro si es que desarrollamos este tipo de comercio o este tipo de actividades económicas? ¿O qué pasa si nosotros adoptamos mitigación, medidas de mitigación, y además de adaptación, si recuperamos, por ejemplo, ecosistemas, ¿hasta cuánto puede aumentar esa temperatura? Bueno, esas preguntas entonces se resuelven mediante proyecciones de cambio climático y para eso se usan modelos. Los mismos modelos que les comentaba antes, que permiten a través de las forzantes simular el clima en la Tierra. Y lo simulan usando modelos para la parte terrestre de los continentes, donde se simula, por ejemplo, los bosques, se simula la hidrología, los ríos, las montañas, cómo se mueve el agua o cómo se acumula el agua, cómo nieve, cómo glaciares, los procesos de derretimiento, cuál es el impacto que pueden tener los acuíferos, pero a una escala global, por lo tanto, no es tan fino. También tiene un modelo de la atmósfera y modelo del océano y estos se acoplan, ¿ya? Y esos modelos entonces, para poder obtener proyecciones futuras, se corren siendo forzados con modato de entrada por distintas cargas de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es coordinado por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y que ya lleva varios informes, creo que el sexto es el último reporte, donde congrega, donde lo que hace es coordinar, presentar la información científica mundial al respecto del cambio climático. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Y en el marco también de estas actividades de coordinación del IPCC, se ha llegado a distintos acuerdos de cómo simular las proyecciones futuras, porque si bien podemos tener un modelo que simula el clima para distintas forzantes, la verdad es que no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 años más. Por ejemplo, hay una guerra y cambia, cambia la situación. Sin ir más lejos, los años de la pandemia, si bien no tuvo un impacto de largo plazo, para nada, sí en esos años se observó que hubo una reducción en las emisiones, que fue temporalmente corta, pero hubo una reducción. Entonces, no sabemos, no tenemos certeza respecto de cuáles van a ser los futuros en torno a las respuestas que van a tomar los países, las sociedades. ¿Vamos a ser una sociedad más resiliente? ¿Vamos a ser una sociedad que va a seguir dependiendo de los combustibles fósiles? Dependiendo de cuáles son justamente esos patrones de desarrollo o patrones socioambientales de la sociedad, se define que puede haber distintas cargas de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esas cargas de emisiones se ingresan a estos modelos y entonces permite obtener simulaciones. Y justamente, dependiendo de cuál es esa carga, se puede llegar a un aumento entre 1,5 hasta 3 grados hacia finales de siglo. Sin embargo, esta gráfica, esta esquemita que se muestra acá, muestra que, ok, por una parte tenemos incertidumbre porque no sabemos cómo se va a desarrollar o cuáles van a ser los patrones de desarrollo socioeconómico. Sin embargo, ya hay una manera de abordarlo. Entonces, se proponen estos escenarios que simulan distintos casos. Casos en que hay adaptación, mitigación, y la temperatura aumentaría, pero se restringiría a 1,5 grados que en realidad es un escenario bastante optimista y que es muy difícil, ¿verdad? Porque nos acercamos ya a ese valor a pasos agigantados. Pero también podría ser un escenario donde aumente la temperatura a 2 grados o hasta 3 grados. Y bien, entonces, podemos tener estos distintos escenarios de acuerdo a cuál es nuestro patrón socioeconómico. Pero después, ese aumento, que estamos hablando de un aumento promedio para todo el planeta hacia finales del siglo, si queremos analizar el impacto local, ya es otra historia. En ese caso, no solo nos interesa saber cuánto cambia el clima a nivel global, sino que también necesitamos la respuesta local. Y la respuesta local requiere que simulemos el clima y además la hidrología, por ejemplo, o la respuesta que va a tener la vegetación frente a este cambio global. Y eso funciona a otra escala. Normalmente, tenemos que utilizar otro tipo de modelos. Normalmente, cuando se trabaja con los datos de cambio climático, las proyecciones están hechas por modelos que simulan escalas bien gruesas, 150 kilómetros por 150. Es un resultado. Simulan, así dividen el planeta en grillas de 150 por 150. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en un país como Chile, donde tenemos la cordillera y en algunos sectores hay como 200 kilómetros entre cordillera y océano. Entonces, prácticamente, tenemos una grilla para todo el país. Y sin embargo, nosotros sabemos que el clima en la cordillera de los Andes es muy distinto al clima que podemos tener en el océano, ¿verdad? Entonces, en la costa. Perfectamente puede ocurrir que esté nevando en la cordillera y que no necesariamente esté lloviendo en la zona de la costa. Es decir, hay cambio, hay variabilidad espacial. Y sin embargo, el modelo general climático nos entrega el resultado a escala de una grilla, es promediado. Entonces, para poder hacer luego esa bajada a qué significa este cambio global a escala de la cordillera o de la costa es que necesitamos tener modelos regionales de la zona donde nosotros estamos haciendo el análisis o también hay otro tipo de opciones que son escalamientos, downscaling de los datos y que los climatólogos trabajan bastante con eso, usan métodos que corrigen esta información. Pero también hay otras fuentes de incertidumbre después y es incluso si ya logramos reducir la incertidumbre, logramos obtener este resultado, también hay incertidumbre respecto del impacto que puede tener ese mismo clima en términos físicos y sociales porque puede ser muy distinto. ¿Verdad? No es lo mismo el impacto que puede tener una reducción de 30% en la lluvia en un bosque esclerófilo o en un matorral que tiene capacidad adaptativa y que puede pasar por periodos con poca agua respecto de un bosque hidrófilo que necesita tener mucha agua disponible. no es el mismo impacto que puede tener una reducción de un 30% en la lluvia en un pequeño agricultor que no tiene capacidad de acumular agua respecto de un gran agricultor que puede acumular agua y que puede además quizás acceder a un pozo. ¿Verdad? Entonces también ahí hay harta variabilidad y también hay incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de cambio climático si bien tenemos hartas certezas por ejemplo sabemos que si hay un cambio en el clima que ha habido un aumento en la temperatura que necesitamos desarrollar acciones tanto de mitigación como adaptación la verdad es que también hay muchas incertidumbres cuando llevamos esa información global a la decisión local y ahí es donde es tan importante que estemos todos involucrados generando información además incorporando este tipo de conceptos y de información en nuestras actividades. Bien entonces esto lo muestro a veces y es porque la verdad es que ¿cuál es el rol que tenemos nosotros? Bueno yo creo que todos académicos ciudadanos en general todos tenemos el rol de participar de tomar conciencia respecto de esto y desde nuestras actividades poder ayudar aportar a que esto sea parte de la discusión tomar medidas y acciones propias también pero no solo eso sino que incluso a veces por ejemplo qué se está haciendo en el Estado en las empresas exigir solicitar rendición de cuentas yo creo que eso es muy importante y es donde los ciudadanos tenemos que involucrarnos antes de que sea muy tarde como estas personas de acá que dicen finally good news al fin tenemos buenas noticias uy nos podemos adaptar a un planeta que se quema pero ya se están quemando entonces ya es como demasiado tarde después cuando pensamos yo les decía que soy hidróloga entonces trabajo mucho con el agua y cuando analizo cambio climático en general este cambio del clima que les decía yo que es global pero que influye en lo local lo analizo desde el punto de vista del agua y aquí se genera bastante confusiones dificultades muchas veces en cuanto a cómo se comprende la adaptación al cambio climático un ejemplo que estuvo rondando hace unos años es el del embalse por ejemplo Nueva Lapunilla por una parte hay quienes sostienen que debido al cambio climático y debido entonces a la reducción de las precipitaciones se requiere aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y por lo tanto en la región del Niuble están solicitando tener la construcción de embalses no solo uno sino que quieren tres Punilla Niuble Zapallero ¿verdad? y justamente el cambio climático se usa como un argumento para fortalecer y para mejorar en el fondo o hacer más ver que es más urgente tener estas capacidades de almacenamiento para la agricultura etcétera sin embargo también hay otra posición al respecto y la otra posición es pero vamos a tener suficiente agua primero para poder llenar un embalse de esta magnitud estamos hablando en este caso Punilla creo que 560 hectómetros cúbicos que se convertiría en el embalse de riego más grande del país si es que se construye ¿realmente va a haber agua para ello? segundo ¿se ha analizado el impacto que puede tener? en este caso este embalse se situaría en una zona que es reserva de la biodiversidad de UNESCO donde hay especies protegidas pero también hay huemules es una zona la parte alta de la cuenca del río Ñuble entonces hay una reserva la reserva nacional de los huemules en este sector pero aquí hay una reserva de la biósfera entonces nuevamente eso nos lleva a la pregunta de respecto al cambio climático y los cambios que genera los impactos que puede tener en la disponibilidad de agua qué va primero o qué es seguridad hídrica seguridad hídrica es seguridad para el riego es decir aumentar la cantidad de almacenamiento para asegurar que haya riego suficiente o más bien seguridad hídrica sería mantener estas zonas altas de la cuenca de forma tal que haya que se mantengan en el fondo los procesos hidrológicos hay distintas miradas a un mismo problema esto no está exento de polémica y esto de hecho generó que hubiese manifestaciones una de las de los temas que se levantaron era ok pero el embalse aumentaría la seguridad de riego pero para quienes tienen derechos de aprovechamiento de agua y qué pasa con todas el resto de la población que no tiene derechos de aprovechamiento de agua la población que vive en esta zona en las inmediaciones de este sector donde se construiría Punilla la PR por ejemplo que no siempre tiene todos los derechos de agua también y bueno el gobierno en su minuto hizo un análisis y llegaron a una situación en la que se propuso incorporar por ejemplo que haya acciones de agua para los pequeños agricultores pequeña agricultura campesina para la PR y medidas de compensación para poder construirlo pero este tipo de casos no es el único probablemente vamos a seguir viendo y por eso es que es tan relevante poder incorporar y también implementar justamente los métodos de evaluación de cambio climático para poder analizar no sólo desde el punto de vista de la seguridad de riego sino que también qué impactos puede tener por ejemplo en emisiones de gases de efecto invernadero en pérdida de biodiversidad entre otras y también el impacto que puede tener la operación conjunta de distintos envases pero lo cierto es que hay distintas miradas a un mismo problema sin ir más lejos también hay otro otro artículo que siempre me gusta mostrar a mí y discutir y es este de Valdazar que muestra el caso de California este mapita que está acá muestra simplemente dónde están los centros de la población en California y California también tuvo una mega sequía como acá en Chile ya la Millennial Drop y lo que ocurrió fue que Valdazar muestra que hay una contradicción de esto dice que es primero el huevo o la gallina ¿por qué? porque por una parte se construyeron y se implementaron y emplazaron muchos embalses en esta zona más o menos durante la década del 50 del 60 de esto hay grandes carreteras hídricas también en esa zona que se construyeron hace décadas atrás varias décadas atrás entonces esas se construyeron para poder justamente regular mejor la disponibilidad de agua o tener mayor seguridad hídrica o para poder justamente regular el uso en pos de un de una actividad productiva sin embargo lo que analiza Valdazar después de revisar esto es que justamente esas zonas donde más infraestructura hay o donde más se construyeron obras para poder transportar agua de un sector a otro o para poder almacenarla coinciden con zonas que cuando ocurrió la mega sequía o su millennial drop por una falsa sensación de seguridad o por justamente haber confiado o haber estado dependiendo de estos embalses por tantos años simplemente al haber una mega sequía el uso de agua lejos de ajustarse o de adaptarse a una menor disponibilidad aumentó justamente ¿por qué? porque existía ya un acostumbramiento a siempre tener disponibilidad de agua para la actividad entonces ¿qué ocurrió? se dio la mega sequía aumentó la temperatura los cultivos empezaron a necesitar un poco más de agua pero en lugar de hacer un uso más eficiente reducir el uso cambiar algún tipo de cultivo lo que ocurrió es que aumentó el consumo y eso hizo que comenzaran a explotar más los pozos o las aguas subterráneas y eso llevó a subsidencia hay varios pozos si uno visita hay pozos que simplemente el suelo bajó en el fondo se dio uno o dos metros y hay pozos obras canales que están por supuesto destruidos porque cambia justamente al ceder en el fondo el suelo eso hace que las obras estén sometidas a esfuerzos para las cuales no están diseñadas y simplemente se dan o bañen entonces esta es una discusión que es bien interesante que nos dice veamos cuál es la complejidad de esto cambio climático incluye mucha complejidad porque estamos nosotros aquí también involucrados las personas las personas que tomamos decisiones y que actuamos tenemos hábitos y que muchas veces por la misma situación o por la misma medida de adaptación que generamos la verdad es que no es tan buena adaptación sino que nos lleva a un digamos círculo vicioso a depender aún más y a no adaptarnos y eso es justamente el tipo de medidas que se denominan mala adaptación y ojo que no estoy diciendo que los embalses no tengan que ser construidos y que no tienen que haber embalse sino que lo que estoy aquí comentándole a ustedes es que tiene que ser con una planificación con una mirada racional analizando los distintos impactos y también incorporando un proceso de educación que haga que en el fondo y no solo educación sino que también los incentivos que hagan que como sociedad no lleguemos a ese punto de simplemente depender tanto y de no en el fondo ajustarnos a los cambios que puedan ocurrir que son cambios que todavía ni siquiera hemos visto ¿verdad? porque son cambios que vamos a empezar a observar aquí en adelante luego no sé si sigo para un ratito no sé si hay preguntas en el chat o preguntas en general tenemos una pregunta Paula que es perdón tenemos una pregunta de Paula que es de por qué se liberarían burbujas de metano desde estas reservas por opósito preguntaba Paula Muñez en el chat no 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 cuando tú inundas zonas vegetales en general eso hace que haya aumentos de la cantidad de metano de hecho este artículo de acá este artículo muestra eso justamente este artículo de Science muestra que pero tienen que ser grandes grandes embalses los grandes embalses lo que hacen es que cuando inundan zonas con vegetación tienden a generar aumento de las emisiones del metano pero solo son detectables cuando tienes embalses grandes la verdad si son zonas chiquititas no es muy detectable entonces sigamos y después podemos seguir conversando luego si pensamos impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico aquí ya por supuesto hay una conceptualización ¿verdad? cuando se habla de recurso hídrico es porque estamos hablando del agua como un recurso como algo que se usa sin embargo hay todo un nuevo paradigma que indica oigan esto no está muy bien ¿verdad? sino que debiéramos hablar sobre impacto del cambio climático en el agua porque el agua tiene distintas funciones tiene distintas formas distintos usos valores y por lo tanto es necesario analizarlo justamente de todas esas dimensiones bien para poder hablar sobre esto me parece que es importante partir porque en Chile tenemos una ley marco de cambio climático y eso es una innovación normativa es un cambio que no es menor que de hecho es un cambio bien importante desde el año 2022 una ley que incorpora metas de mitigación es decir establece metas que deben ser cumplidas por distintos ministerios pero también por no solo por el sector público sino que también por el sector privado buscando justamente reducir entonces o mitigar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero también mejorar o ser más resiliente al clima que significa ser más resiliente significa en el fondo estar más adaptados sin embargo solo el concepto de resiliencia la verdad es que tiene muchas conceptualizaciones una de las preguntas que se hacen y que todavía y que de hecho es una de las primeras de los primeros marcos que uno debiera aplicar cuando está pensando en resiliencia en un país o en una sociedad es resiliencia ¿para qué? ¿resiliencia ¿para quién? porque probablemente si ustedes hablan con algún regante les van a decir bueno resiliencia es poder tener la capacidad de almacenar el agua de reducir el impacto que pueden tener las tormentas o las inundaciones pero quizás si ustedes le preguntan a una comunidad más chica o quizás ni siquiera no a una persona si lo pensamos desde el punto de vista de los ecosistemas la resiliencia sería la capacidad de adaptarse a condiciones climáticas cambiantes en el fondo ya solo el concepto de resiliencia lleva a la pregunta de ¿para quién? y ¿para qué? ¿verdad? ¿qué queremos lograr con la resiliencia? queremos llegar a qué metas y esas metas son las que corresponden a metas locales que en realidad tienen que ser definidas de acuerdo a las características de los países y locales porque la verdad es que en una zona en el norte quizás resiliencia implica mantener ciertas actividades productivas que en el sur nada que ver o significa mantener ciertas costumbres formas de hacer las cosas que también en la zona centro o en la zona sur navaguer bueno pero la ley marco de cambio climático nos dice el objetivo las metas son metas de adaptación ser resiliente al cambio climático no vernos tan afectados por los cambios del clima y meta de mitigación reducir las emisiones y eso incluye entonces incorporar el concepto de cambio climático o este paraguas del cambio climático en distintos instrumentos de ordenamiento territorial por ejemplo en los instrumentos de planificación territorial en los PROC pero también hay una integración en planes de adaptación y de mitigación que tienen que ser desarrollados por distintos sectores el sector silva agropecuario de la biodiversidad del agua o de los recursos hídricos etcétera que deben tener entonces sus planes con fechas con metas con medidas para poder llegar a esas metas y también incorpora esta ley marco de cambio climático algunos incentivos o fuentes de financiamiento instrumentos económicos para poder valorar para valorizar en el fondo la reducción de las emisiones incluye también sistema de información y una institucionalidad del cambio climático porque hay un comité en el fondo interministerial y hay un órgano técnico que se encarga de estar haciendo seguimiento y que tiene que hacer seguimiento a la elaboración y al seguimiento y también después a la implementación de estos planes y hay siete planes de mitigación hay doce de adaptación varios de ellos ya están desarrollados hay otros que están en pleno desarrollo por ejemplo el de recursos hídricos se está haciendo ahora hubo una consulta ciudadana hace unos meses recuerdo que estuvo en la página de la dirección general de agua pero hay harta actividad en torno a estos planes y una de las características que tiene es que busca acción climática a nivel regional pero también comunal ya es decir tienen que haber planes de acción climática en pos de lograr esas metas que hay de adaptación y de mitigación a escala regional de hecho cada gobierno regional tiene que dictar tiene que trabajar con distintos servicios públicos y con sociedad civil también para poder desarrollar y aprobar su plan regional de acción climática con medidas orientadas justamente a reducir las emisiones y a mejorar o aumentar la resiliencia o las capacidades de adaptación pero también a nivel comunal a veces esto es bien difícil porque no siempre por ejemplo a nivel comunal se cuenta con los profesionales que puedan desarrollar esto no todas las comunas tienen por ejemplo profesionales hubo oficinas de medio ambiente hubo oficinas de sustentabilidad en algunos casos está en la oficina de innovación en otros casos lo toma la misma persona de aseo y ornato y eso va haciendo que en la práctica si bien se celebra y no le parece que es una innovación muy buena la ley marco de cambio climático también está la otra componente y la otra componente es ok ahora cómo se hace la bajada o la implementación o la aplicación real de la ley eso por supuesto que tampoco también siempre tiene una dificultad especialmente cuando no hay suficiente financiamiento asociado a las leyes y ahí nuevamente cobra mucha importancia la participación el involucramiento o la vinculación que podamos tener entre sociedad civil academia sector público para poder ir apoyando ayudando a este tipo de instrumentos a que se desarrollen y hacer seguimiento bueno también se se obliga a los gobernadores que aprecian los core se mandata en la ley que tienen que presidir estos consejos regionales de cambio climático donde se reúne justamente la gobernanza para poder hacer seguimiento a la implementación de estos planes y tienen que haber además proyectos los proyectos por ejemplo de hoy en día de embalse los proyectos de infraestructura de la DOH la dirección de obras hidráulicas o de los proyectos de infraestructura que se votan que se priorizan en la comisión nacional de riesgo en el consejo de ministros deben incorporar cambio climático y que también es un desafío porque como vimos antes hay harta incertidumbre no es tan fácil pasar desde la proyección climática global a la local pero que en este minuto se están desarrollando justamente las guías los instrumentos para poder determinar o para poder entregar los criterios uniformizar criterios en torno a cómo se incorpora el cambio climático ¿ya? y se busca entonces reducir por supuesto las emisiones y mejorar mediante distintos tipos de proyectos reducir por ejemplo la dependencia de los combustibles fósiles eso implica que hay que tener estrategias desde de todo de que van incluso por ejemplo estrategia energética tiene que haber incentivos para esto porque no es tan fácil especialmente por ejemplo para quienes viven en el sur del país no es tan simple simplemente modificar el sistema de calefacción desde la leña que se usa hoy a otro sistema normalmente eso implica un costo que a algunas familias les cuesta un poco más poder realizar y sin embargo por lo mismo también la ley incorpora o incentiva a que en el marco de los core que en el marco de los sistemas presupuestarios puedan haber apoyos o subvenciones para la compra o para el recante entonces por una parte tenemos esta esta ley que se promulgó los reglamentos entiendo que están también casi todos ya publicados se están elaborando los planes de adaptación y eso implica que hay hartas medidas que son urgentes y que están identificadas medidas por ejemplo yo diría que una de las centrales es la medida en torno a poder reducir los impactos negativos del cambio climático en el agua en el sistema hídrico en general ¿por qué? porque el agua no es solo la función productiva del agua sino que estamos hablando también de la función ecosistémica del agua que es mantener preservar los ecosistemas que dependen del agua pero que también ayudan a sostener las funciones que permiten tener escorrentilla infiltración evaporación también esto se relaciona directamente con por ejemplo prevención de incendios se relaciona con el análisis de medidas de implementación por ejemplo de soluciones basadas a la naturaleza son distintos tipos de medidas y proyectos que deben ir siendo incorporados tanto en el sector público como en el sector privado y es algo que está en pleno desarrollo por lo tanto es algo que tenemos que hacerle seguimiento en lo que nos tenemos que involucrar una de las medidas que yo he estado siguiendo más de cerca porque ya he dicho varias veces soy hidróloga entonces trabajo con el agua pero una de ellas es la de los planes estratégicos de recursos hídricos que es uno de los instrumentos que se mandata en la ley marco de cambio climático para poder propender a la seguridad hídrica y eso lo que hace es simplemente es crear este por ley estos planes estratégicos de recursos hídricos que buscan abordar una brecha que tenemos en el país y es que nosotros no tenemos gestión integrada a nivel de cuenca del agua en Chile hay gestión del agua pero se gestiona principalmente por privados y lo que se gestiona es la administración y la distribución de los derechos de aprovechamiento de agua pero no existe una gestión que analice las distintas funciones usos valores del agua y que considere la cuenca hidrográfica que justamente la cuenca es el dominio espacial o es la la dimensión en la cual se produce se mueve el agua y por lo tanto eso implica que si yo genero un cambio en la parte alta de una cuenca eso incide o va a tener una repercusión o va a implicar en lo que ocurre en la hidrología de la zona baja de esa cuenca está relacionado está interrelacionado como un sistema y sin embargo la gestión que hay como les decía antes que se refiere más bien a la gestión de los derechos de aprovechamiento de agua que no todos tienen derechos pero también normalmente están más bien restringidos a los usos productivos del agua no a la función ecosistémica no a la función social del agua tampoco ocurre a nivel de cuenca ocurre más bien a nivel por ejemplo del río disculpen a nivel del río o de una parte del río hay varias cuencas que están seccionadas por ejemplo a Concagua que tiene una parte primera segunda tercera sección y por lo tanto la gestión se hace a ese nivel como más chico sin considerar todo el sistema entonces este es uno de los instrumentos que también hay hoy en día para poder hacer una planificación sin embargo carece de una gobernanza que permita darle seguimiento a esto o continuar en el tiempo pero lo que sí me gustaría hacer énfasis respecto de esto de los planes estratégicos de recursos hídricos independiente de que podamos tener algunas que no nos parezcan de lo mejor o que podamos tener algunas consideraciones a mejorar la verdad es que creo que lo esencial es aquí analizar por qué se están proponiendo y por qué se incluyen y por qué están en la ley y es porque justamente hay ciertas brechas que tenemos nosotros en Chile respecto del cambio climático en particular el impacto en el agua y que son brechas que están siendo diagnosticadas ya por décadas y que es cómo podemos abordar o mejorar esa adaptabilidad cómo logramos adaptarnos mejor primero tenemos que tener un conocimiento de cuánta agua tenemos cuáles son los ecosistemas cuál es la calidad del agua entonces justamente una de las primeras brechas que hay cuando pensamos en adaptarnos es poder cuantificar es caracterizar el agua el sistema completo y por eso que los planes lo que buscan primero es eso una caracterización de la cuenca es tener balance hídrico hoy balance hídrico a futuro considerando distintas proyecciones de cambio climático considerando distintas medidas qué pasa si yo implemento un proyecto de salinización cuánto puede impactar por ejemplo en la dilución en 50 años más o cuánto puede impactar en la cantidad de agua que se va a necesitar en 50 años más en esta cuenca el balance hídrico es bien importante porque nos permite estimar justamente la disponibilidad a la cantidad de agua que va a haber y que se va a necesitar para distintos usos y valores del agua frente a un escenario cambiante de un clima que cambia incluyen también o solicitan que haya un plan de sustentabilidad de los acuíferos que son una de las grandes brechas que tenemos en Chile frente a condiciones cambiantes del clima frente a reducción de la lluvia aumento de la temperatura que observamos un aumento en el uso de agua desde los acuíferos o desde los pozos cuánto es ese uso de forma tal que sea sostenible es decir que pueda ser recargado la recarga de los acuíferos son bastante más lentas que la recarga digamos que cómo circula el agua superficialmente entonces eso implica que también tiene que ser analizado la tasa de consumo que puede haber posibles fuentes de agua cuáles son los efectos que va a tener el cambio climático mejorar monitoreo para poder caracterizar este sistema eso es entonces lo que se busca hacer a través de estos planes estratégicos de recursos límicos pero luego si pensamos en por qué estamos haciendo estos planes por qué estamos diciendo que es necesario caracterizar justamente porque hay hartas proyecciones de cambio climático que nos muestran que ya las condiciones que estamos observando hoy en Chile condiciones cambiantes de la disponibilidad de la calidad de agua en distintos sectores porque esto ya trascendió no es solamente que en la parte norte o que en las cuencas de la zona norte del país que son más áridas haya escasez de agua sino que esto es algo que trasciende y que incluso se está observando en la región de Magallanes en la región de los lagos esta semana se acaba de decretar escasez hídrica ¿por qué? porque también ha habido una reducción de la lluvia también hay un cambio un aumento en las temperaturas que hace que cambie justo el sistema climático hidrológico ¿ya? entonces hay que hacer proyecciones para poder planificar y esto ocurre en todo ámbito yo aquí lo estoy mostrando en hidrología pero si también queremos saber por ejemplo el impacto que puede tener el cambio climático en un ecosistema o el cambio que puede tener el cambio climático en otra componente de otro sistema tenemos que modelar tenemos que hacer una proyección y para eso se utilizan como había dicho antes los modelos de cambio climático que son modelos que están congregados coordinados a través de experimentos que son se llaman los SIMIM que son experimentos de intercomparación son distintos modelos 30 modelos que simulan el clima de todo el planeta con las mismas forzantes climáticas pero solo difieren porque fueron construidos por distintos institutos científicos en el mundo entonces un instituto tiene quizás mejor resolución del océano otro instituto el japonés por ejemplo puede que tenga distintas parametrizaciones de cómo se forman las nubes es decir son distintos modelos pero que se corren se simulan con los mismos forzantes y así uno puede obtener más o menos un orden de magnitud de qué tanta incertidumbre hay en las proyecciones futuras y luego eso lo analizamos a escala local con un modelo hidrológico ¿ya? y siempre el primer paso que nosotros tenemos que tener es conocer la condición previa al cambio del clima ya es decir conocer la condición que se denomina estacionaria o que en términos estadísticos no tiene tendencia sino que es la condición que si bien varía tiene variabilidad natural sus promedios sus modos de variabilidad estadístico permanecen invariantes en el tiempo y que es una de las de los supuestos claves que se hacen normalmente en hidrología conocer entonces caracterizar el clima local y luego a partir de esto entonces uno hace una proyección futura como les comentaba también antes toda esta información de cambio climático que están los modelos son modelos grillados y esas grillas se encuentran en un formato que es netcdf ya netcdf básicamente son librerías son librerías que permiten que uno pueda acceder a estos datos y que en el fondo es una como una matriz que tiene la información temperatura para un lugar específico en latitud y longitud y para un mes específico de un año pero la verdad es que están ordenados para todo el planeta todas las latitudes y longitudes y para el periodo entre 1850 hasta el año 2100 y están ordenados en este formato porque es más fácil es menos pesado computacionalmente más fácil de poder nosotros utilizar y tienen distintas dimensiones latitud tiene la longitud altitud y también el tiempo tienen atributos que son en el fondo las características de los datos tipo calendario y las variables que son normalmente precipitación temperatura hay otras que también pero que normalmente en términos hidrológicos no se utilizan pero siempre cuando hagamos esto nos vamos a encontrar con que tenemos una simulación cuando tomamos entonces estos distintos modelos que existen porque como les decía hay distintos institutos que corren el mismo experimento lo que ocurre es que nos encontramos con que como son distintos modelos tienen distintos parámetros para poder representar el fenómeno se da más que un solo resultado o una sola simulación un un ensamble de simulaciones o esta suerte como de tallarines que cada una corresponde a un modelo distinto que está simulando para el mismo periodo la misma variable bajo la misma forzante climática y normalmente lo que ocurre es que cuando comparamos con los datos locales nos vamos a encontrar con que hay un sesgo y ese sesgo corresponde a diferencias para el periodo observado el modelo general climático normalmente no coincide su simulación con la variable observada probablemente vamos a encontrarnos con que hay un sesgo en la precipitación por ejemplo si en Santiago llueve doscientos y tantos milímetros el modelo va a decir que hay trescientos ya hay un cambio hay un sesgo un sesgo porque son modelos que operan a otra escala como les decía escala global y para eso se usan métodos de escalamiento que son estadísticos que hacen que entonces uno pueda escalar usando los datos observados esta información global a la escala local para poder hacer nuestras proyecciones de cambio climático algo positivo respecto de esto es que en Chile contamos de hecho con ARCLIM si ustedes ingresan a ARCLIM esta plataforma del Ministerio del Medio Ambiente ya tiene creo que del orden de cincuenta modelos generales climáticos es decir como cincuenta de estas líneas que están acá con modelos que ya están escalados a la escala local entonces ya le aplicaron esta corrección de sesgo y que tiene proyecciones hacia futuro y también tiene las proyecciones históricas de distintas variables temperatura precipitación días con helada uno puede buscar los meses del año si te interesa solo diciembre enero febrero puedes analizar diciembre enero febrero cómo cambiarían las temperaturas más altas las temperaturas mínimas las medias entonces eso es una herramienta que es bastante interesante porque todo esto que les estoy mostrando en general si uno no está tan familiarizado por ejemplo con programación podría ser un poco más difícil y tedioso trabajarlo sin embargo estos procesos están desarrollados acá en Chile para todo el territorio nacional y ustedes pueden acceder y descargar la información desde Arclin profesora nos quedan cinco minutos de clase para dejar también un rango de preguntas y consultas no quedan ese es el llamado muchas gracias no queda mucho porque esto es medio famé que la verdad prefiero pasármelo y voy aquí que es el tema de impactos bueno que tampoco sé si será tan entretenido pero yo creo que es importante pensar en esto impactos del cambio climático luego no solamente hay impactos del cambio climático en la hidrología ¿verdad? o en la cuenca o en el recurso hídrico como queramos decirle también hay impactos en la infraestructura ¿verdad? entonces ¿qué pasa? si yo estoy diseñando una infraestructura para el futuro porque yo quiero almacenar agua o porque quiero construir una obra que controle aluviones yo normalmente como la diseño es considerando las condiciones históricas del pasado y asumiendo que si tengo una digamos un lapso o un periodo de 30 40 años histórico suficientemente largo voy a poder capturar la variabilidad probabilística de ese fenómeno que se logra que se regula a través de la infraestructura y puedo entonces diseñar para una condición extrema a futuro sin embargo vemos que eso ya no es así porque no necesariamente las inundaciones máximas que nosotros esperábamos o las inundaciones que tenían una probabilidad de ocurrencia baja en el pasado van a permanecer y van a ser las mismas magnitudes a futuro el año pasado nada más vimos tormentas bastante extremas tanto en agosto como en junio en Chile vimos incluso valores de precipitaciones de cerca de 500 milímetros en un día en la región del Maule en la parte alta del Maule imagínense que es como dos veces lo que llueve en Santiago en un año en los últimos años todo en un solo día y eso evidentemente genera que se y además con temperaturas altas por lo tanto con poca acumulación o con poca precipitación sólida la mayoría precipitación líquida que hace que se generen inundaciones y eso lleva a condiciones que no necesariamente tenemos casos como esos en la estadística histórica y por lo tanto si simulamos y si proyectamos y diseñamos considerando lo histórico nada más puede que nos quedemos cortos lo más probable es que sí lo más probable es que nos va a faltar y vamos a estar o sobre o subestimando nuestra infraestructura y eso puede tener consecuencias pérdidas de vida humana puede tener consecuencias para los ecosistemas puede tener consecuencias económicas de todo tipo entonces por eso es que hay que incorporarlo ¿ya? y hay distintas guías para esto hay guías por ejemplo desde el centro de cambio global para la infraestructura donde hay toda una serie de recomendaciones ¿cuándo incorporamos? si es una obra que opera para control de crecidas que ocurren cada dos años es decir algo muy recurrente no importa para qué vamos a incorporar cambio climático si en realidad es una obra que está diseñada para que cada dos años pueda fallar pero si estamos pensando en una obra de gran magnitud por ejemplo como el embalse Punilla que sería un embalse de 500 y tantos hectómetros 560 hectómetros cúbicos en una zona que es más bien sensible evidentemente tenemos que incorporar las proyecciones de cambio climático tanto para la seguridad de las obras como para también analizar si va a haber suficiente disponibilidad para su operación entonces hay varias recomendaciones de cómo incorporarlo y principalmente por esto es lo que les estaba diciendo antes y es que todo el trabajo que se hace normalmente no solo en diseño de infraestructura sino que también en tomas de decisiones frente a incertidumbre se hace basado en que hay una función de distribución de probabilidad o que nosotros sabemos que hay una probabilidad de que ocurra un cierto evento por ejemplo una crecida y cuando se habla de condiciones estacionarias ocurre que esta curvita que está acá que es la curva de función de distribución de probabilidad no importa si yo la analizo el año 1 el 2 el 3 hasta el año T siempre va a ser la misma curva y por lo tanto la probabilidad de que ocurra una crecida o no es siempre la misma P por ejemplo de que ocurra o Q de que no ocurra sin embargo caso no estacionario lo que ocurre es que esta función de distribución de probabilidad se va moviendo se va moviendo se va moviendo tiene una tendencia tiene un cambio y por lo tanto la probabilidad de que ocurra este evento que yo tenía aquí que era el de diseño ya deja de ser P que era una probabilidad baja sino que comienza a ser una probabilidad que está acá que está como al centro de la curva es decir una probabilidad más cercana a la esperanza o a la media una probabilidad mucho más alta es más probable que podamos observar eventos como esto que antes considerábamos que eran más anómalos que eran como el peor caso que era algo conservador para nuestro diseño o para nuestra medida entonces por eso es tan relevante que incorporemos esta información del cambio climático para tomar las decisiones de adaptación y por eso justamente también es que se creó ARCLIM como una herramienta para que podamos nosotros tener esa información por ejemplo de cuánto se mueve la curva de distribución de probabilidad para un futuro cercano o un futuro más lejano respecto del histórico esa información está y debe ser consultada y otra información que también está es un instrumento del sistema de evaluación ambiental sobre cómo incorporar al cambio climático en la evaluación de los proyectos y tiene distintos tipos de proyectos tiene los criterios de cómo debiese ser considerando primero siempre con una caracterización de los sistemas donde se van a integrar los proyectos analizar si el cambio climático impacta o no porque puede ser como les decía antes por ejemplo un proyecto que sea una defensa fluvial una defensa para un río pero con un rocado que está diseñado para fallar cada dos años más o menos cada dos años puede que haya un aumento del caudal falla no es necesario realmente integrar el cambio climático pero si son proyectos si son iniciativas que van a durar 50 años 30 años o que están emplazadas en zonas que son sensibles sensibles por ejemplo por su valor social ecosistémico o si es que pueden generar un riesgo a la vida humana en esos casos sí o sí hay que incorporarlo y hay distintas formas de recomendaciones de cómo hacerlo qué tipo de información hay que utilizar y aquí justamente se recomienda que se utilice Arclin ¿por qué? porque Arclin presenta la cuantificación de la amenaza que es la amenaza es cuál es el posible impacto que va a haber por ejemplo sequía por ejemplo crecida por ejemplo cambio en los caudales bajos luego está la vulnerabilidad que es qué tan expuestos estamos a eso no es lo mismo por ejemplo una inundación en un sector donde no vive gente respecto de donde sí vive gente ¿verdad? disculpen esa es la exposición esa es la exposición y lo otro es la vulnerabilidad que es que tan preparado están y la intersección de estos tres componentes es lo que se denomina riesgo climático y eso es lo que se tiene que considerar cuando estamos analizando cualquier iniciativa o proyecto futuro que pudiese justamente ser impactado por cambio climático queremos evaluar ese riesgo hay un riesgo de un impacto negativo no tanto y eso cuantificado poder incorporarlo para tener un sistema que sea más resiliente y principalmente para un desarrollo sostenible y aquí les dejaba este el enlace de Arclin para que lo puedan revisar o ver si después alcanzamos o quizás ya lo conocen todos bien eso traté de hacerlo lo más resumido posible y la idea es que ahora podamos conversar muchas gracias muchas gracias Pilar profesora por esta sesión de introducción a la triple crisis climática mucha información demasiado entretenido desafiante sobre todo entretenido por decirlo así y también agradecer a todos los estudiantes que imagina también no solamente de Chile sino que de distintas latitudes de Latinoamérica para iniciar este momento de preguntas consultas dudas invitamos que sean también por supuesto breves porque estamos pasados en el tiempo pero hay varias preguntas que para iniciar esta ronda Pilar voy a leer que están que distintos estudiantes realizaron por el chat quien tenga alguna duda también puede levantar la mano vamos a hacer esta primera ronda de responder las preguntas del chat la primera Lorena Parra dice ¿qué opina sobre los senadores que presentaron la moción para crear una ley de ríos protegidos para Chile? esa es una primera pregunta la de Victoria Uranga dice que en el contexto del cambio climático hay estudios hidrológicos aplicados a relaves mineros y hay una última pregunta dos últimas preguntas Felipe Díaz pregunta respecto al comienzo de la presentación ¿cómo se obtienen los datos de 1800 y por qué se muestra una temperatura puntual para todo el planeta? es un promedio corresponde a una zona representativa aquí hay una doble pregunta de Felipe que dice también ¿y a qué se debe que la COP la conferencia de las partes se han considerado un fracaso? ¿qué es lo que falta para generar cambios concretos? y para no llenarte pilar de preguntas acá hay una cuarta pregunta que viene de Nayeli Durán dice nos pregunta ¿son recomendables los proyectos de reutilización de aguas de uso industrial de relaves mineros y cómo podría afectar esto a los territorios cercanos los ecosistemas y la biodiversidad? Perfecto gracias gracias hartas preguntas miren primero la primera es una opinión ¿verdad? me preguntan ¿por qué opino de los senadores que presentan moción para crear ley de ríos protegidos para Chile? yo creo que proteger ecosistemas siempre es algo positivo sin embargo pasa que a veces me tocó yo también estuve trabajando en el gobierno un tiempo más o menos un año y medio estuve con la ministra del medio ambiente y pienso que a veces ocurre que hay muchos problemas proyectos que se están tratando de empujar para poder abordar temas específicos pero que distraen de los objetivos más globales que son estructurales y algo que a mí me da mucha pena es que hoy en día en Chile no se está empujando por ejemplo la ley de consejos de cuenca o la ley de hacer gobernanza a nivel de cuenca ¿por qué digo esto? porque tener gobernanza a nivel de cuenca justamente es poder dar respaldo a que haya una estructura o una institucionalidad permanente con presupuesto con además funciones que permita hacer justamente protección de fuentes protección de ríos incorporar estas distintas funciones que les digo yo entonces si bien siempre se agradece y creo que es positivo hacer conservación y pensar en objetivos de protección me parece que en realidad y algo que a mí y creo que tiene y donde tenemos mucha responsabilidad nosotros en hacer control social y en pedir rendición de cuenta es en estas medidas que ya están diagnosticadas hace décadas que nos dicen oigan no va a haber cambio estructural si es que no hay una gobernanza si es que no tienes la institucionalidad coordinada si es que no tienes participación de actores y si es que no tienes financiamiento para llevar a cabo estas medidas por ejemplo de protección de río sin ese financiamiento está complicado esa es mi humilde opinión después la otra es la pregunta sobre estudios hidrológicos aplicados a relaves mineros si yo he visto estudios hidrológicos aplicados a relaves mineros de hecho hay estudios por ejemplo de riesgos respecto de los relaves mineros para cuando hay tormentas se pueden generar derrames se puede generar problemas en cómo ellos operan si he visto bastante hartos también en tesis puedo dejarles después algunos artículos para que puedan revisar hay riesgo ahí por supuesto que sí y eso también puede llevar a la otra pregunta o comentario que preguntaron sobre uso industrial de relaves mineros después vuelvo a la de Felipe Díaz pero justamente reutilización de aguas de uso industrial de relaves mineros nos lleva también a la pregunta de por qué en Chile hay tan poca reutilización de agua por una parte es simplemente porque en algunos sectores eso lleva a la pregunta de vamos a reutilizar y vamos a tratar aguas para poder entregar a por ejemplo las comunidades pero las fuentes de aguas frescas están siendo utilizadas por otras actividades entonces lleva entonces lleva a la discusión y a la pregunta sobre justicia equidad en el acceso al agua ¿verdad? no todo el mundo está de acuerdo con eso sin embargo yo creo que en condiciones de escasez hídrica es importante buscar nuevas fuentes de agua y eso incluye por ejemplo reutilización tecnología existe el punto es otro ¿por qué se demoró tanto en publicar la guía por ejemplo el reglamento de la ley de reutilización de aguas grises fíjense que estaba aprobada esa ley desde el 2020 o 21 muchos años o 20 y es porque también los temas no son unidimensionales puede existir la tecnología pero puede que no sea eficiente desde el punto de vista económico y en ese caso si es que para el país es importante entonces tiene que haber subvenciones o priorización pero también está la componente humana está siempre el riesgo primero de que en general en Chile no nos gusta hay una parte de la población importante que no se siente llamado a poder tomar o beber o utilizar las aguas tratadas cuando son aguas ya sean industriales o servidas porque simplemente por una cosa de hábitos pero también por algún temor porque si hay cualquier tipo de falla eso puede tener consecuencias fatales para todos por supuesto si el agua en realidad no es un tema delicado la calidad es muy delicada pero creo que sí podría ayudar a hacer una reutilización de esas aguas e incluso mejorar los tratamientos por ejemplo para evitar contaminación a las fuentes naturales para evitar las infiltraciones que tienen las fuentes naturales pienso la tecnología está para eso el punto es el costo y también considerar las comunidades circundantes es decir para quién va a ir esa agua que esa también es la gran duda que siempre hay en Chile porque estamos con un agua que funciona bajo un mercado entonces el agua desde el minuto en que alguien la trata y la lleva a su tubería pasa a ser una propiedad privada entonces vamos a estar invirtiendo y tratando aguas para ciertas actividades productivas y vamos a se deja fuera las comunidades te fijas entonces por lo mismo que yo creo que para que ese tipo de proyectos pudiesen proliferar y pudiesen desarrollarse es tan importante tener espacios de participación activos continuos gobernanza creo que la gobernanza es clave para ello y después la otra el comienzo de la presentación los datos de 1800 justamente los datos de 1850 son reconstrucciones hay lugares donde si hay datos de temperatura esa temperatura que estaba presentada en el gráfico es un promedio de todo el planeta y es un promedio entonces que considera mediciones de distintos lugares normalmente se hacen con reanálisis que son reanálisis son modelos grillados también del clima histórico pero que reproducen el clima pasado es decir reproducen la temperatura la precipitación la humedad atmosférica en todo el planeta con una grilla mucho más fina porque ahí si se representan mejor por ejemplo las características de la topografía local regional y esos modelos usan observaciones hay datos históricos en algunos sectores hay estaciones desde 1800 en adelante no muchos en la zona del hemisferio sur si más en el hemisferio norte también se utilizan otras fuentes para reconstruir por ejemplo rocas anillos de crecimiento de árboles y de esa manera tú puedes hacer una reconstrucción del clima pasado y esa información se incorpora y se utiliza en los modelos que se llaman de reanálisis y esos permiten tener una data más larga de clima histórico basado justamente tanto en mediciones como en reconstrucciones de otras fuentes de información que no son medidas necesariamente en una estación meteorológica pero sí que está directamente relacionada por ejemplo cuánto crecen los árboles y es un promedio no es una zona representativa sino que es un promedio global sin embargo como les decía en general hay más información en el hemisferio norte que en el sur ¿a qué se debe se considera un fracaso? ¿qué es lo que falta para generar cambios concretos? yo creo que todavía falta esa es una pregunta súper difícil ¿no? porque al menos yo creo que en Chile yo lo que veo es que falta mucha voluntad política primero se está hablando de que hay un desplome de las instituciones a nivel mundial ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? que cada vez hay más decepción de la ciudadanía de la sociedad civil respecto de las instituciones ya no tenemos no creemos de la misma manera como creíamos antes en las instituciones y hablo de toda institución hablo de las universidades hablo de los ministerios hablo de la institución de las familias hablo de todas las instituciones en general hay un desplome de ellas y entonces hay más bien una sociedad que más que ceñirse confiar seguir a esta institucionalidad confiar en la institucionalidad está en una situación un poquito más pendular y eso se puede analizar políticamente hay cambios súper grandes de un año al otro o sea vamos sin ir más lejos en un año estábamos votando a prueba para una nueva constitución 80% mucha adhesión y después al otro la verdad es que era un rechazo pero avasallador entonces existe hoy en día primero el desplome de las instituciones segundo una sociedad que es mucho más pendular en la toma de decisiones y eso hace que en particular a nivel político no exista un trabajo de largo plazo en general hay un trabajo político que está más orientado a las elecciones y elecciones que fluctúan mucho de un año al otro entonces pienso que en primer lugar hay un problema a nivel político de compromisos reales porque hay mucho compromiso que es más bien superfluo o un compromiso que que luego no se concreta en una medida real estructural ¿por qué? porque los gobiernos duran muy poco y porque en realidad como decía antes yo veo que están muy pendulares están pensando en las próximas elecciones más que en dejar un cambio de largo plazo ¿ya? y por otra parte creo que también es un tema de bueno evidentemente falta de compromiso de las empresas muchas veces de poder hacer esos cambios de poder implementarlos en sus actividades productivas pero también de la sociedad no no estamos realmente activos en esta causa una parte de la población está activa sí sin duda alguna pero en general no es cosa de movernos un poquito al campo y vamos a ver que hay mucha gente que de hecho cree que el cambio climático es una tontera o simplemente una cosa de ecologista entonces pienso que hay hartas explicaciones por qué no funcionan pero y que nosotros en particular siempre digo podemos aportar desde hacernos parte desde nosotros exigir desde nosotros estar haciendo revisando qué está pasando preguntando pay rendición de cuenta y prepararnos por ejemplo estar siempre preparándonos actualizándonos en la información Pilar nos queda una pregunta que realizó Ana Catalina Copiar nos pregunta si la ley de marco de cambio climático propone un marco para la gestión integral o el tipo de gobernanza propone tiene como objetivo la seguridad hídrica que se logra llegar a ese objetivo a través de una gestión integrada del recurso hídrico eso se dice se dice que para eso están los planes estratégicos y luego se menciona que tiene que haber una gobernanza para ello que tiene que haber participación pero no está explícito al no estar explícito la verdad es que esa gobernanza no está no no es vinculante y de hecho como se están elaborando hoy los planes si han visto los reglamentos básicamente se están creando mesas estratégicas de recursos hídricos que la DGA llama como se escogen los representantes de acuerdo a criterio de los funcionarios DGA que puede cambiar en el tiempo porque no son no tienen reglas como para en el largo plazo entonces pienso que la ley no es suficiente por eso es que justamente una de las iniciativas del gobierno al principio era la de crear por ley esta institucionalidad esta gobernanza del agua Pilar nos quedan dos preguntas para cerrar esta sesión y primero la de Camila Leguina que estaba que estaba que es ¿cómo podemos actuar ante la resistencia al cambio de las culturas organizacionales de las empresas para incluir el riesgo climático? y siguiente le doy la palabra a Carla San Martín que tiene la mano levantada y con eso cerramos esta primera sesión de la triplicesis ambiental Bueno sobre la la de ¿cómo podemos influir? la verdad es que no tengo la respuesta de hecho si pudiera tenerla estaríamos yo creo que estaría en eso en este minuto no es tan fácil ¿verdad? yo creo que simplemente pienso que cada uno desde lo que puede hacer en mi caso yo lo que intento hacer es desde formar desde trabajar en esto desde generar conocimiento investigación desde estar vinculada con estudiantes y también poder exigirlo pero en los trabajos que uno desarrolla pero la verdad es una pregunta difícil no tengo la respuesta Ana Catalina esperemos que entre todos logremos desarrollarla quizás en estos días ¿quién sabe? Una pregunta desafiante Carla te doy la la palabra le doy la mano levantada Muchas gracias por la palabra y también dar las gracias por la última intervención que hizo Pilar que tiene que ver con la opinión frente a la gobernanza de la ley marco climático yo tuve la posibilidad de participar en el proceso de la de gobierno regional envié mi observación y también leí la propuesta que generaron pero justamente también quedé con la misma visión que dijo Pilar que es un intento de un ejercicio de participación pero no hay nada concreto nada legal de hecho esta figura de la ley de cambio climático crea un nuevo estilo de organización aparte de que por ejemplo el que tiene el ministerio medioambiente con el comité ambiental comunal y aparte de la lógica de los COSOC entonces hay a nivel de participación todo un desarrollo y una opinión que levantar porque está pasando como el hermanito pobre de los temas medioambientales así que agradecer el comentario que hizo Pilar y su exposición con datos científicos y también su postura frente a los temas de participación que son súper importantes para ir construyendo esa gobernanza que le dicen pero que todavía no existe eso muchas gracias gracias Carla y si efectivamente más que buscar una digamos integración de los distintos organismos que existen en este minuto para la gobernanza climática ambiental lo que está aquí lo que se está proponiendo es uno más entonces más bien fomenta la descoordinación más que aborda esa brecha muchas gracias Pilar por esta exposición sin duda como decía Carla con datos duros científicos que además nos invitan a tomar la última pregunta de tomar la acción finalmente es el permanente desafío que tenemos todos en los distintos espacios que trabajamos que militamos que participamos que somos parte de la sociedad así que la invitación compañera y compañeros la invitación estudiantes profesoras nos vemos mañana en la segunda sesión de este curso ahí nos van a seguir acompañando respecto a qué entendemos por esta triple eclisis y sus desafíos muchas gracias a todas y todos por asistir esta sesión queda grabada para que durante los próximos días esto ustedes lo puedan volver a revisar y si les quedan preguntas quedaron preguntas pendientes les invito a que la puedan escribir hoy día o a reflexionar con su almohada y la puedan también poder llevar mañana con los profesores con Felipe y Matías a la segunda sesión así que muchas gracias por su asistencia bienvenidas y bienvenidos a la Uso Ciental en su sexta versión muchas gracias que estén muy bien muchas gracias Pilar a ustedes gracias gracias muchas gracias que estén muy bien chau Pilar chau que estén muy bien nos vemos gracias gracias